La decana del Colegio de Periodistas anunció que el ente deontológico a nivel nacional inició una cruzada contra quienes practican el periodismo de manera informal, haciendo tabla rasa de la ética profesional. Dejar en claro es que a nivel nacional se está ya impulsando una campaña sin ética no los queremos, por lo tanto el colegio también a nivel de ANCAS viene promoviendo una campaña de sensibilización a la población y a los mismos comunicadores y periodistas para que tengan en consideración algunos aspectos de cuál es la forma y el rol que debe tener el periodista para trabajar con el uso del micrófono y de los medios informativos. Creo que cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras funciones y cuál es el rol que cumplimos. En el caso del locutor chimbotano Juan José Vega Bolo informó que ya se denunció el caso e instando a la emisora que lo retire, habiéndose emitido incluso un pronunciamiento. Sí, así es, en Chimbote se ha emitido un pronunciamiento a nivel nacional y regional en el que se está dejando claro que el señor Bolo no es periodista, es un locutor, así lo han denunciado también los otros medios de comunicación y que lamentablemente ha estado haciendo un mal uso de esta profesión. La decana del colegio de periodistas también dijo que está en vigencia la ley que cancela servicios de radiodifusión a emisoras que otorguen espacios a quienes insulten y difamen. Sabemos muy bien, y también esto se está haciendo público en el pronunciamiento, los que son propietarios de los medios de comunicación tienen una licencia y saben ellos a quienes le otorgan el permiso para que puedan trabajar en esos espacios que ellos les ofrecen. Tengan en consideración, señores propietarios de los medios de comunicación, que con dos suspensiones o con dos denuncias que se realicen se les puede quitar la licencia definitivamente. Y esto se va a empezar a trabajar desde la nacional con el equipo de Confort TV. En ese sentido creo que ya se está dando a conocer a través de los pronunciamientos.